El caso que aquí tocamos es de altísima relevancia en un estado donde priva una brutal violencia, donde todos los días nos amanecemos con muerte y más muerte. Ahora también, en plena costera Miguel Alemán, la conocida costera Miguel Alemán, para ser más específicos en una de las zonas más transitadas del puerto de Acapulco, Oceanic 2000, nos enteramos por las redes sociales que un ciudadano canadiense besa a una bebé de apenas tres años. El punto de acuerdo que mi compañero David Jiménez, firmado por otros diputados y diputadas de esta Cámara de Diputados, pedimos que se haga la facultad de atracción por parte de la Procuraduría General de la República, pero yo le aumentaría algo adicional, le pondría algo adicional a este punto de acuerdo, que inmediatamente de que lo atraiga la Procuraduría General de la República, inicie los trámites ante el gobierno de Canadá para que sea extraditado, toda vez que en ese país su Código Penal establece que lo que hizo este personaje se puede llevar hasta 14 años de cárcel a un cometido del delito fuera de territorio canadiense, a petición, en este caso, del gobierno mexicano. De tal manera que el punto de acuerdo pueda ser la extradición, perdón, la atracción por parte de la PGR e inmediatamente la extradición para que purgue una condena de hasta 14 años que en el gobierno, que en el Estado de Guerrero no se puede llevar porque no está armonizado su Código Penal con el Código Penal Federal, por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, no saldría porque está catalogado como delito grave. De tal manera, para concluir, también solicitarle respetuosamente al Congreso del Estado de Guerrero para que de inmediato armonice el Código Penal del Estado respecto al Código Penal Federal y que también se cumpla lo que establece el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. ¿Es cuánto, señor Presidente? Gracias, diputado Valencia. Gracias. 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 Gracias.